Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Y ayer fue todavía, pero hoy no hubo, va a ser hasta el lunes, y la pregunta era, el víctima dijo que, según lo están acusando de intento de suicidio, y el víctima dijo que él no conoce a él y que esa persona no es, pero hay otro que dice que él lo está señalando, y el víctima dice no, y el otro está diciendo que él, ¿hay algún cambio? Así que igual le dan la, lo dejan culpable. Pues la cosa de esto, a lo largo es, si el caso se llevó a un juicio por jurado, todo está en las manos, o mejor decir en los cerebros, de las 12 personas de la comunidad. Ellos deciden 100% si él es inocente o culpable, y ellos simplemente oyen la evidencia y miran la evidencia que está enfrente de ellos. Es posible que lo puedan hallar inocente, es posible que lo hayan culpable, pero sin saber los detalles de la evidencia, sin saber los detalles de la evidencia, es imposible saber. Pero le voy a decir una cosa, en caso de que lo hallaran culpable, en caso de que lo hallaran culpable, el juez definitivamente le pudiera reducir la sentencia dramáticamente si piensa que hay una disputa con respecto a la identidad del acusado. Ok, sí, porque hay otra persona que también fue a testiguar y la otra dijo que ella nunca miró a un chancho allí, y entonces nada más es un juez, un otro que está diciendo que él, pero los dos testigos que fueron dijeron que él no estaba allá. Y en verdad no fue sino que nada más lo quieren culpar. Sí, el problema, y déjenme preguntarle, ¿en cuál condado pasó esto, señor? ¿En cuál condado? En el centro de la calle, en el centro de la ciudad de Morranquil. Morgan Hill, ¿eh? Ya, la cosa es que, Santa Clara, la cosa es que, mire, desafortunadamente en nuestro sistema penal, en nuestro sistema penal, la verdad no cuenta para mucho. Lo que cuenta es el nivel de credibilidad de la evidencia, es decir, si evidencia existe para poder convencer a un jurado, 12 extraños que están ahí en la corte, si la evidencia existe para convencer a un jurado de que alguien es culpable de haber cometido un delito. Y si la fiscalía tiene suficiente para convencer al jurado de que alguien es culpable, pues ellos proceden con el caso y hasta lo pueden hallar culpable de algo que no hizo. Y ese es un gran problema con nuestro sistema, señor, es que hay mucha gente que son inocentes, que están en las cárceles y las prisiones. A la misma vez, hay personas que son 100% culpables por haber cometido el delito, pero si la evidencia no está ahí, si los testigos no están ahí, si no existe suficiente para convencer, muchas veces las personas culpables salen libres también. Por eso le voy a decir que estatísticamente, en todos los casos criminales, en todos los casos criminales, menos de 3% de todos esos casos se van a un juicio por jurado. Menos de 3% se van a un juicio por jurado porque los riesgos de potencialmente ser hallado culpable de algo que usted no hizo es muy alto, Marcos.